Bajo la luna En un lenguaje que solo el amor canta Bajo la luna nos perdemos juntos En este cielo somos solo uno Las estrellas como testigos De este amor que es tan divino Tu piel de abrigo En la noche nos sentimos vivos Bajo la luna Nuestros cuerpos hablan En un lenguaje que solo el amor canta Bajo la luna nos perdemos juntos En este cielo somos solo uno Y aunque el sol salga mañana Nuestro amor nunca se apaga Bajo la luna nuestros cuerpos hablan En un lenguaje que solo el amor canta Bajo la luna nos perdemos juntos En este cielo somos solo uno Bajo la luna nos perdemos juntos 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 Bajo la luna nos perdemos juntos